¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Un cordial saludo, yo soy TheSegarret y hoy en esta nueva oportunidad les vengo trayendo una nueva personalización para nuestro Android Así es, ya está la entrega número 6 y en el día de hoy le quiero dar las gracias a Osvaldo Hernández el cual ha sido el encargado de diseñar y de compartirme los materiales para realizar la personalización que vamos a ver en este video Antes de iniciar, quiero cumplir con una petición que él me pidió y es mandarle saludos a su novia, la cual se llama Linda y como anexo al saludo quiere decirle que la quiere mucho, así que bueno bendiciones en su relación y que sigan progresando Ahora bien, pasando al tema de la personalización nuevamente, quiero recordarles que todos los materiales de descarga que vamos a necesitar para realizarla en nuestro Android van a estar en la descripción de este video con descarga completamente gratis, así que se dan la pasadita por ahí, los descargan y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar En primer lugar y como ya es costumbre tendremos que tener instalado el Nova Launcher en nuestro teléfono o en nuestra tablet y bueno, con la versión gratuita no será más que suficiente una vez lo tienen instalado lo van a abrir y van a tener una interfaz como la que están viendo en pantalla donde al igual que en cabido les recomiendo borrar todos los iconos que en ella aparecen una vez los hayamos eliminado todos vamos a dar sostenida la pantalla vamos a presionar donde dice ajustes y bueno, aquí tendremos la configuración del Nova Launcher ahora bien, nos vamos a ir donde dice escritorio en cuadrícula de escritorio vamos a presionar lo que sería 8 de alto por 5 de ancho le vamos a dar donde dice hecho vamos a descender hasta donde dice indicador de desplazamiento y aquí vamos a poner ninguno y luego iremos acá donde dice avanzado superposición de widget lo vamos a habilitar y superposición al colocar también lo vamos a habilitar nos devolvemos y aquí donde dice doc esto lo vamos a inhabilitar nos vamos a devolver y aquí donde dice apariencia vamos a inhabilitar la barra de notificaciones de esta manera ya tendríamos configurado el Launcher y ahora lo que vamos a proceder es a instalar las skins para darle una mejor interfaz a la personalización en primer lugar y como ya es costumbre deben de tener un gestor de archivos el que más recomiendo es el ES File Explorer pero si su teléfono trae uno de fábrica pues lo pueden utilizar de igual manera para eso ya saben que deben de tener instalado el Super Widget que si no lo tienen está en la descripción del video y también haber descargado el pack de materiales que en ella les dejé en el pack básicamente nos encontramos estos tres archivos que constan del wallpaper y dos skins que vamos a necesitar el wallpaper solo será cuestión de instalarlo de manera habitual y bueno cuando ya lo hayamos instalado vamos a copiar estos dos archivos los que terminan en ZW y como ya saben lo vamos a pegar en la carpeta donde está el Super Widget para quienes no sepan se van a la ruta donde está generalmente siempre la carpeta se llama Super Widget y van a buscar aquí donde dice Auto Save ahí van a pegar estos archivos bueno cuando ya los tengamos ahí pegados ya podremos volver al escritorio y aquí vamos a hacer algo muy sencillo vamos a dejar presionada la pantalla vamos a dar donde dice Widget y aquí vamos a buscar lo que sería el Super Widget vamos a arrastrar dos pueden ser de cualquier tamaño porque luego los podremos modificar y bueno una vez los tengamos aquí ya lo que podremos hacer es redimensionarlos para que queden de un tamaño completo de ancho y unos tres recuadros de alto cuando ya hayan hecho esto van a presionar sobre el cuadro y se dejará una ventana como la siguiente donde van a dar donde dice Auto Guardado allí en el caso de la parte superior vamos a seleccionar el que dice Batman A1 vamos a dar donde dice Forzar Actualización y vamos a hacer lo mismo con el de abajo pero esta vez con el que dice Batman B1 como pueden ver aquí aparece si a ustedes de pronto se les distorsiona aquí en esta parte del cuadro lo que podemos hacer es lo siguiente si quieren lo pueden dejar tal y como está pero como sé que a muchas personas esto no les va a gustar van a presionar acá sobre cualquier parte del Widget y vamos a ir donde dice Disposición aquí vamos a buscar el recuadro que haga referencia a esto y como nos damos cuenta presionando acá en este cuadrito del lado derecho aquí vamos viendo cuál es cada cual bueno aquí ya lo he encontrado ahora simplemente lo activamos y le damos aquí en Eliminar como pueden ver ya se ha borrado y ya no va a interferir en nada bueno si nos fijamos ya nuestra personalización tiene bastantes detalles muy interesantes a mí personalmente esta me encantó desde que la vi y por eso me alegró muchísimo que Osvaldo se decidiera colaborar conmigo para esta personalización realmente está maravillosa pero bueno nos falta lo que sería el reproductor basándonos obviamente en la imagen que vimos al comienzo para el reproductor que tuvo que hacer pues bien solo me tocó instalar desde la Play Store lo busqué en la descripción también va a estar lo que sería el reproductor PowerAmp está completamente gratis pero bueno este va a tener un Widget que va a ser el indicado para anexar aquí entonces vamos a presionar Widget cuando ya tengamos instalado el reproductor si no lo han hecho pueden pausar el video, instalarlo y ahora si procederá a este paso básicamente van a buscar lo que es el PowerAmp para arrastrar el Widget aquí es si nos damos cuenta el que más se asemeja de momento es este que estamos viendo entonces lo vamos a arrastrar a cualquier parte vamos a presionar y bueno aquí tendríamos ya que empezar a jugar con esto digamos si no queremos que se vea la imagen del álbum la vamos a desactivar si no queremos que se vea la sombra de la carátula la vamos a desactivar y igual aquí donde dice meta cabe decir que esto es opcional es solo si queremos pero bueno si queremos cambiar de pronto el modelo lo podemos girar hacia un lado y como pueden ver nos van a aparecer muchos otros por lo menos a mi personalmente este es el que más me ha llamado la atención entonces lo voy a dejar allí si lo queremos dejar más claro o más oscuro podemos jugar con estos valores igual si queremos cambiar el tamaño de la letra de hecho lo vamos a hacer lo vamos a poner en tamaño normal y esta la vamos a reducir bastante más listo supongamos que allí ya está le vamos a dar donde dice hecho y ahora lo que vamos a hacer es arrastrarlo hasta la zona inferior como pueden ver aquí ya solo nos queda redimensionar lo que sería este marco para que se adapte a nuestra personalización bueno ahí ustedes lo van a modificar a su gusto y si le dan play pues obviamente debería empezar a reproducir la música bueno como cabe también decir que todos estos accesos que ustedes ven aquí en esta barra también van a funcionar lo que es el facebook, el messenger, youtube que por aquí lo abrimos para que vean que si es cierto y es que básicamente son atajos a esos directos que hacen que esa personalización sea de las más destacadas así que bien amigos en esta oportunidad esto ha sido todo de la mejor personalización para android número 6 realmente quisiera agradecerles por la aceptación que está teniendo esta sección en ustedes me alegra mucho que estén compartiendo el video que lo estén valorando con un me gusta que lo estén comentando y pues que si no lo han hecho que se estén suscribiendo al canal porque realmente eso motiva muchísimo a seguir generando contenido así que si eres nuevo al canal y crees que te fue mucha utilidad te invito a que te suscribas aquí para que estés pendiente de todo lo que ocurre no olviden seguirme también en las redes sociales si ustedes me quieren compartir su personalización se pueden poner en contacto conmigo para estarla presentando aquí en el canal recuerden que yo soy de Sega Red que estoy a su disposición y hasta la próxima